Sí señor, aquí mostramos a los hombres que se preparan para comer y seguir la patilla, miren qué lindo, una cara. Ábranse un poquito, ábranse un poquito. A mí me rea, a mí me rea. La gente ya se vacina, quiere ver este espectáculo. Este espectáculo, un grande piso en Majagüey Súperes. Recuerden que solo van a quedar tres, solo van a quedar tres. Ahí Bellito va, Bellito se embute, se jalta. Por aquí va a llegar, este espectáculo a los ojos, ahora que siguen. Va Samurai, vamos Samurai, vamos Peyo, vamos Peyo. Ahí va Cali, está que termina, en el mano de Cali dicen ahí va, poco a poco. Bellito, Bellito, Bellito a tu juega, Bellito, ahí vamos, vamos. Vamos Cali, vamos Cali, vamos Cali. Ahí va Cali. Vamos Cali, vamos Cali. ¡Eso es el mejor juego, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Primer participante al finalista. ¡Hágale, Peyo, le falta! Aquí adelante, primer finalista. Primer finalista. El malista es engundido todavía. Respira, respira. Sigue, Bellito, sigue, Bellito. ¡Vamos Peyo, vamos Peyo! ¡Vamos Peyo, vamos! ¡Buena! Y ahí terminó también. ¡Vamos, Peyo, Peyo! Y Bellito cree. Los finalitos son a metálico Mira abajo, mira abajo Un aplauso Mucho tigre Eduardo Vamos Peyo, vamos Cali, vamos Cali Vamos Peyo, vamos Listo Vamos a revisar Ahí hay todo Vamos Peyo Hey, a Peñito le está haciendo efecto en mi café Si no me lo diga Daniel Bermodejo Que le vaya a los equipos y se vino para acá Vamos, vamos, necesitamos 5 personas más que se conecten Lo mismo en Cargato, bravo Comerse la patilla, romerse la patilla No hay trip en la patilla Comerse la patilla Comerse la patilla Eso, con las manos Eso, vámete, vamos Vamos Peyo, vamos Vamos, vamos Esto se emociona Ya cada uno lleva un plazo Ahora Estamos acá, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Peyo Vamos Eva, vamos Eva Y el público se emociona hasta ahora Ya llevan la primera El equipo termina la primera Y empieza la segunda parte Ahí está la segunda parte No No, no Peyo, ahí quiero Cayó la tuya Esa es tuya Vamos Peyo Se atoluevo Con calma Por favor, el público se calma Se atoluevo, se atoluevo No, no, no Con calma, con calma Con calma Con calma, con calma Con calma, con calma Esto, esto sucede En el mejor juego de la Junta, Mahagual Hola Peyo La llapa de Pellito Mira la llapa, mira la llapa Hola Pellito ¡Pellito! Se atoluevo al mejor Comedor de patillas Oiga, hágame el favor Que reciba el mercado Enseguido de un jugador Que no sepa el número de Pellito Ven, ven, aquí está la voz Bueno Oye, quedó bacana la vez Bastó muy chico ¡Pellito! 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 ¡Pomerte la patilla! ¡Pomerte! ¡Pomerte! ¡Eso! ¡Pomerte! 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 Vamos, ¡Pomerte! Vamos, vamos ¡Homerte! ¡Pellito! ¡Esto se emociona! ¡Ito se emociona! ¡Pomerte! ¡Pomerte! la primera. Y empieza la segunda parte. Ahí está la segunda parte. No. Peyo, ahí tiene otra. Cayó de la pilla. Esa es tuya. Vamos, Peyo. Se atoluevo. Con calma. Por favor, el público se calma. Se atoluevo, se atoluevo. No, no, no. Con calma, con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Con calma, Peyo. Con calma. Con calma. Con calma. Vamos, vamos. Esto se va a agarrar. Esto se va a agarrar. Vamos, que se va a agarrar. Vamos, vamos. Peyito, 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 Peyito. Bueno, mi gente. Con la ganadora. Con el señor Peyito. Un abrazo, la pego. Esto, esto sucede. Es el mejor jugo de adjunto, Mahagual. La wahrscheinlich, era. Hola, Peyito. Sequoas economías con alguna lugar que hay en el Beyond Sleeping, ero y para el viajero porque hay en el Serba un gran lugar que hay en claro lugar. Esto se lleva un gran lugar. Y con nosotros vamos aofensen sobre laacre mucha Gracias por ver el video.